Nos informan que Valentina y Astrid, ambas cantantes de aquí de Jojutla, están en La Voz México y ya pasaron la primera etapa, ¿verdad? Pasaron la etapa de inscribirse y ya están puestas para concursar. ¿Qué viene? Valentina, cantante ranchero, muy conocida aquí en Jojutla, y ahora le pasó, pues heredó su hija, sus cualidades, así es, a ver, ¿tiene audio esto? ¿Pero se puede pasar? Bueno, no trae audio, mírelas, mírelas, si usted no las vio, ahí están Valentina y Valentinita, ¿cómo se llama? Astrid, Astrid y Valentina, Carolina Avilés, así es, efectivamente, Valentina es Carolina Avilés, saludamos a Carolina Avilés, que usted recuerda cuando fue madre de familia aquí de la Benito Juárez, estaba muy, muy intensa ahí trabajando para que se recuperara la escuela, lo cual al final no ocurrió, pero bueno, ahí la tiene ahora regresando a su faceta de cantante, no deja de cantar Valentina y no deja de sorprendernos ahora con su pequeña Astrid haciendo dúo, ¿y qué cantaron, eh? ¿No viste el programa? No. Bueno, yo no vi el programa, sería interesante saber qué cantaron, pero más interesante saber que ellas siguen, siguen en la siguiente fase, así es que, no sé si en este programa se vota por ellas, ¿cómo es? Si es un programa de votación, hay que ver el programa y hay que votar por Valentina y Astrid en el concurso La Voz México de TV Azteca.